Amigos y amigas, brother Ancista, ¿cómo están? Sean bienvenidos al show de la música urbana. El día de hoy tenemos un clásico de clásicos. Esta vez decidí traer una reacción a un tema, el cual escuché la primera vez en la batalla de gallos del año 2007. 2007. En la batalla de gallos 2007, en la cual yo participé, también como se podría decir haciendo un showcase de beatbox, esa batalla de los gallos en la cual trajeron Red Bull trajo a nada más y nada menos que el señor Saturno espacial como jurado dentro de todo. Entonces, escuché este tema y la verdad es que me gustó, han pasado los años y es un clásico del rap chileno. Así que nada, vamos a escuchar y a reaccionar al video porque no lo he visto. Copyright, por favor, no me saques la mugre. Esto es solamente para compartir. Así que nada, vamos a escuchar este tema, este rap y pajita pulenta y nos vamos para Chile. No sin antes agradecer al auspiciador. Si quieres un diseño espectacular, entra en Well Intention. Tenemos los mejores precios y algo completamente fuera de lo común. Para que te diferencies, ¿no? Porque todo el mundo tiene el mismo diseño sacado de internet. No, no, no. Acá rompemos los esquemas para que la gente te recuerde. Chequea Well Intention. Pero antes de continuar, si necesitas un diseño para tu marca, tu negocio, tu emprendimiento o para ti mismo como artista, no dudes en visitar Well Intention. Visítame y encontrarás los mejores precios para una ilustración personalizada, un diseño o un video animal. Bien amigos, comencemos con esta reacción. Vamos a ver. Saturno. 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 Esta vaina era chévere, de verdad, era chévere Y me trae muchos recuerdos, o sea, el videoclip súper profesional para esa época Y no solo eso, sino que también la, la, el streetwear, ¿no? O sea, el estilo que se manejaba, ¿no? Los colores tierra, la marca eco que era, pues Como top, ¿no? Top líder realmente en esos tiempos Aún al sol de hoy, eco es, sigue siendo relevante en streetwear Bueno, han salido otros, otras marcas más Pero en ese tiempo, igual, como les digo, la polera marrón Esos colores eran muy, muy de moda en ese tiempo, ¿no? El estilo grunge del diseño por atrás, genial, genial Saturno en la casa Fit Sole Sígueme La vida está basura, pero ven, ven, ven La bendición que te traigo con mi canción Es para cenar tu corazón Son, son, son Sígueme La vida está basura, pero ven, ven, ven Cada instante hay que vivirlo como el último momento Nadie sabe su destino y el camino es bien incierto Con fe y esperanza se ve un buen manuano Levantando la mirada, viendo más allá de la ventana Porque cuando todo se ve oscuro Siempre hay una luz, eso te lo aseguro A los problemas hay que darles una solución Para poder tener en tu vida bendición Ay señor, dáeme tu amor Te lo pido por la gente que sufre sin compasión Wow, es un tema bastante positivo, ¿no? Dentro de todo estamos acostumbrados a escuchar mucho rap No negativo, pero quizás un poco más violento Un poco más duro Aún así, este estilo medio ragamofiado, ¿no? De la pista, de la base Y el mensaje también es como que más Más, no alegre, alegre Pero sí te da como que esperanza, ¿no? Esperanza en el futuro Que es lo que necesitamos Saturno y Solé en la casa Y por todos aquellos que no saben dónde ir La vida se hace difícil y no pueden decidir El bien y el mal son dos caminos a seguir Qué lástima que todos quieran con el diablo vivir La guerra y el odio son reflejos de su poder Y en tus manos tú tienes la opción de no querer De no ceder De no querer, de no querer, de no querer, de no querer De no querer, de no querer, de no querer, de no querer De no querer, de no querer, de no querer, de no querer Dale ahí Díselo Oye Sígueme La vida está más dura, pero ven, ven, ven La bendición que te traigo con mi canción Es fascinar tu corazón Son, son, son Sígueme La vida está más dura, pero ven, ven, ven Tentación, traición Una envidia, mucha codicia, malicia Racismo, clasismo, lo quiero eso pa'l mundo El amor está en peligro, distinción Yo en esa guerra Yo, más dolor, no hay dormido Estoy de paso, la poesía, la música, la vida El dinero no compra la vida Tu vida, mi vida Deja que en tu corazón Entre el amor Las heridas y el dolor Van cerrando con el tiempo Deja que en tu corazón Entre el amor Las heridas y el dolor Van cerrando con el tiempo Escucha, amor Yo canto pero No quiero en este día Qué buenos recuerdos Amigos Qué buenos recuerdos Realmente Como les digo Esto O sea, cuando yo escuché la canción Fue casi Previas, ¿no? A empezar el La batalla O Quizás me equivoco Creo que fue al final, ¿no? Terminaron las batallas Y empezaron el show No recuerdo bien el orden Pero Empezaron a sonar Y realmente Hasta ese momento Yo nunca había escuchado A Saturno La verdad Pero fue una experiencia Bastante chévere Con la gente Compartir O sea Todos estaban O sea Toda la gente Que había ido a ver la batalla Estaba con las manos arriba Con el O sea Con la onda hip hop Así al tope Al cien Qué buenos tiempos Saturno En la casa Yo no escuché Yo conto Pero del tiempo Y yo en este día Yo no escuché Yo no escuché Yo no escuché Yo conto Yo no escuché Yo no escuché oh my god saturno en la casa qué les pareció amigos y amigas qué les pareció este tema realmente aquí en este canal recordamos tenemos tenemos temas nuevos hacemos locuras hacemos lo que nos da la gana porque aquí aquí mandamos nosotros no nadie que nos pase un billete ahora si nos quieren pasar el billete nosotros contentos pero igual vamos a seguir haciendo lo que nos dé la real gana porque tenemos el hip hop en el corazón a diferencia de muchos otros que está bien está bien hacen música urbana y mil cosas más pero nosotros hip hoppers de corazón antes que todo antes que nada así que nos vemos amigos cuídense mucho no olvides que las intenciones no se dicen sino que se demuestran sigan en el instagram no te olvides que por ahí estoy escuchando las recomendaciones o también puedes escribirlo en los comentarios acá compartimos compartimos las experiencias y las opiniones nos vemos en el siguiente episodio chau